El fútbol europeo ¿Sabés cuál es la diferencia entre el fútbol de acá y el europeo? La picardía ¡Adentro! ¿Qué me decías del fútbol europeo? Yo te escuché porque justo el ruido de la chapa cuando estaba adentro ¿Qué decís? Sigamos dos a dos, cuando metas esta ahí recién hablamos Dale, dale, dale Te decía, en el fútbol europeo la podrán juntar con carretilla Pero qué querés te diga, para mí el fútbol sin picardía No es fútbol Vamos jugando El elemento culmina del fútbol en la Argentina Nace de qué, eh? Nace de la picardía Vos fijate que a los ingleses les importa un comino Que el Diego les haya esquivado a seis de sus jugadores Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Sí, pero ese gol no le jode Lo que le jode es el gol con la mano Picardía pura Dejame de joder, cómo molesta que en Dios en un tipo Porque metí un gol con la mano Mano de Dios, mano de Dios Más respeto, ve que estás hablando de una obra de arte Qué obra de arte, obra delgar ¿Qué es eso? Es una obra de arte de la picardía, ¿me entendés? Y te digo más Hay más arte en ese gol Que en ese perejil de ahí que tenés en la remera ¿Qué te pasa de una línea? Nada, cualquiera Te demandaste mate, fuiste por cualquier lado No, no tiene nada que ver pegar una pelota Con música, con poesía Poesía Ñami fruli 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 frula, esa poesía ¿Cómo vas a poner a un tipo que escribió esa pavada con el mismo rubro que Neruda? ¿Cómo vas a ponerlo? ¿Cómo vas a ponerlo? No se puede Flaco, ¿de qué estás hablando? ¿Qué vinés a discutir de poesía si leés el gráfico? ¿Qué decís? Mirá, una vez le pregunté a Ricotero Che, vos qué entendés Me decís a ver de qué trata la letra Porque yo la verdad que no entiendo un sombo Cuando me explico yo digo ¿Qué es eso? ¿Es una canción o es un informe a la división narcótico? Faso, merca, patilla Mejoralito, lo que venga ¿O me lo vas a negar? Flaco, yo no voy a discutir música con vos Yo voy a escuchar a Adrián y los dados negros ¿Qué estás hablando? ¿Qué vinés a hablar de música? Ay, perdón ¿Qué tiene rockero un tipo que escribe letras Para que lo entiendan nada más que los drogadictos, eh? Perdón, este... Rockero y transgresor sería que salga Valeria Lynch, ponele Con un tema que se llame Pegate un saque Despacito, suavemente Saca la bolsa de merca Es que era el rockero Pero rockero y transgresor en serio Y no como ese perejil ¿Sabés quién era? El gitano Dios mío Simple lo mismo Trigal Año 1969 Del disco Sandro Un éxito Absoluto, una belleza Cantaba todo el mundo Pero escuchen, eh Ni se te ocurra, eh Trigal... Donde mis manos se dilatan Se comprimen y arrebatan El calor de tu trigal... Trigal... Dame tu surco, dame vida... Y ahora díganme... ¿Quién es más rockero? ¿El poeta que te habla de la droga en Clave Morse? O el cantante melódico de los 60 Te explicaba cómo manosear el escritor y sonar rubia, eh Tres dos, ¿no? Tres dos, no? O... Tres dos... Molinete! ¡No te vale! ¡Gracias por ver el video!